Dios te salve María H Señor, bendita mi Espíritu Santo. Te suplicamos también hacia nosotros la virtud de tu vida. Tiene que ir de gracia, Señor, es tu orden. Bendito eres entre todos tus muertos y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, la iglesia, ruega por los ojos y los reclutores. La hora de la vida, la hora de la vida, la hora de la vida, la hora de la vida. La hora de la vida, la hora de la vida, la hora de la vida.